Que viva la Semillana, que bailaba en los forrales Que bailaba en los forrales, que viva la Semillana, que bailaba en los forrales Con la ropa, cigarrera, que cogí de la pared Con que cogí de la pared, que viva la Semillana, que bailaba en los forrales Con la niña de los forrales, que fue el franquino La cosa tiene fuerza, pone la gola, y los huevos de frontera Con la ropa, cigarrera, con la ropa, con la regla Que antes señores, y en esa mujer Y en esa mujer, que antes señores, y en esa mujer Y en esa mujer, moviendo las manos, moviendo los pies ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Que mira que compás! Que baila Semillana, que también baila ¡Aquí me encontré contigo al cabo de tanto tiempo! Al cabo de tanto tiempo, al cabo de tanto tiempo Al cabo de tanto tiempo, y comprendí en tu mirada de que me sigues queriendo, y comprendí en tu mirada, de que me sigues queriendo. ¿Quién me quiere? ¿Quién vive para quererte? Y yo te olvido, Dios mío, qué mala suerte, a ver, no quesa contigo. ¡Olé! ¿A dónde está, Dios mío, la próxima primavera? La próxima primavera, ¿a dónde está, Dios mío, la próxima primavera? ¿A dónde está, Dios mío, la próxima primavera? La próxima primavera, ¿a dónde está, Dios mío, la próxima primavera? Los copas se besan y gritan, y pico el que se asobe, a su canta casoleta. ¡Ay, a dónde, a dónde está, Dios mío, la palabra, cuando me llame la muerte, y me quedo sin mi cuerpo, sin mi frío, sin mi mente.